¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡A un nuevo episodio! Estamos aquí en nuestro parquecito en Jurassic World Evolution ¡Venga, vamos a entrar y vamos a continuar nuestra partidita! Y bueno, aquí estamos, justo donde lo dejamos Recordamos que... Sacamos al bicho este Míralo, míralo como mira al helicóptero que lo acaba de llevar ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Vamos a ver sus estadísticas, sus comodidades y demás Vale, parece que está cómodo No tiene agua, va a beber Tiene comida, es verdad Vale, venga, venga, vamos a empezar Pero antes de empezar, quiero deciros que Espero que os esté gustando mi forma de comentar Ya sabéis que tengo unos cuantos fallos Aún soy un poco manco Pero bueno, no, no... Yo intento hacerlo un poco más divertido Sin tantos datos Sin tantas letras Sin tantos números Eh, simplemente hacerlo un poco más divertido Para que todos nos entretengamos un poco más, ¿no? Porque si me pongo aquí a explicar cada cosa De cada tienda De cada, de cada investigación De cada, no sé Un poco Se hace, se puede hacer esto un poco Un poco cargante, ¿no? Para los que queráis aprender A ver, ¿qué cositas mejoramos por aquí? Que, que tengo un montón de cosas nuevas Que enseñaros Vale, vamos a seguir mejorando esto Perfecto Y a ver, una de las cositas que me dijisteis Es que le pusiese nombre a los dinosaurios Vale, vale Yo le pongo nombre A ver Este se llama CRT-001 Ceratosaurus-001 A ver Pues voy a cambiarle el nombre A ver Lo podemos llamar Tiene muy mala leche, ¿eh? Salió y se cargó absolutamente a todos sus compañeros ¿Cómo lo podemos llamar? No lo sé Lo llamamos Papi Vamos a llamarlo Papi Porque tiene la misma mala leche que Papi Que se cargó absolutamente a todos sus compañeros A ver Le damos Vale, perfecto Vamos a llamarlo Papi Como el de Happy Will Y cuando saquemos a otro Que lo tenemos que sacar aquí en una misión Lo vamos a llamar Timmy Papi y Timmy van a arrasar con el mundo entero A ver Las tiendecitas También me lo habéis explicado Tengo que mover aquí unas cositas Para que me den beneficios Pero es que no sé muy bien Lo que no sé exactamente es Por qué tiene cero visitantes La verdad Tiene cero visitantes Vamos a bajar esto Esto se supone que Aquí se mueven las cifras Se mueven las cifras Según los visitantes Vayan subiendo A ver Vamos a ver esta por ejemplo Y en esta sí que entraba gente Mira Visitantes Dino bocados Vamos a poner dinoplatos Que me dan más beneficios Y ahora había que mover esto En función Y para sacar el número máximo Que creo que era Ciento y pico He llegado a ver He llegado a ver Ciento y pico A ver A ver El cien El cien El cien Por favor El cien Ahí 101 dólares 101 dólares Vale Con eso vamos a ganar Y ahora movemos esto Con menos personal Vale Con uno Me da 97 dólares Y esto todo Se va moviendo Me viste de la gestión Comida Vale 97 dólares Por minuto ¿No? Y eso Según vayan aumentando Los visitantes Pues va a ir subiendo De precio Vale Vale De esto he intentado Informarme un poco Pero es que no va nadie Aquí no va nadie Maldita sea También me habéis dicho Que tengo que poner Una Las zonas Mucho más concurridas Y Poner Poner las tiendas En las zonas Más concurridas Y poner miradores Poner miradores Que no he puesto Ni uno Que esto es para que La gente se entretenga Y vea a los dinosaurios Maldita sea Pues vamos a poner Ahí un mirador A ver Otro Otro en la zona De los carnívoros Por favor ¿Dónde puedo ponerlo? Vamos a ponerlo Es que vaya Me he hecho mal En poner la zona De los carnívoros Ahí ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a poner aquí Otro mirador Vale Perfecto Vamos a borrar Todos estos árboles Borramos arbolitos Pincel gordo Y vamos a poner Esto por aquí Así Ahora Vamos a pillar Las verjas Vamos a pillar Las verjas A ver ¿Dónde están las verjas? Aquí un poco más arriba Y le vamos a meter aquí Una diagonal Una diagonal Así Así Para que el carnívoro Tenga aún más zona Vale Perfecto La juntamos Con esto Vale Y ahora las comidas Las comidas Hay que ponerlas aquí Para que Esto lo borramos Lo borramos Lo borramos Lo borramos Vale Perfecto Esta es la zona del carnívoro No hay electricidad Vale Tranquilo Tranquilo Ahora pongo todo Tranquilo Tenemos que poner la comida Delante de los miradores Para que la gente Pague Y venga A ver a los carnívoros No a los animalitos Vamos a ver Este camino Lo vamos a poner Un poco Por aquí Por aquí Y ahora la línea recta La tiramos Así Vale Gentuza Venid a ver a los carnívoros Por favor Y el otro mirador Lo vamos a poner ahí Vale Perfecto Y ahora al lado De los miradores Que se va a juntar Un montón de gente Ahí es donde Deberíamos haber puesto Todo lo que viene a ser Las comiditas Mira Podemos poner un hotel aquí Madre mía Vale Me han dado una misióncita Vamos a poner aquí Una tienda de regalos Por ejemplo A ver La puedo poner por aquí La puedo poner por aquí al lado Mira 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 La tienda de regalos Justo al lado del mirador Para que la gente compre Y se gaste Y todo el dinero del mundo Electricidad A ver Quiero poner un generador De estos Por aquí Vale Y engancharlo A la luz Por aquí Por aquí Puedo Puedo engancharlo Por aquí Vale Perfecto Ahí Ya está Esto ya tiene electricidad Vale Perfecto Madre mía Si es que veis Veis como nos movemos Ahora empezará Todo a estar Concurridísimo La gente empezará a venir por aquí A ver a los dinosaurios Camino no conectado Camino Ah vale Un momentito Lo conectamos aquí ¿Dónde está el camino? Vale Tal que así Habéis visto Habéis visto Como se maneja un parque Además le hemos dado aquí Mucha carne al este Para Al carnívoro Para que venga aquí La gente lo vea en el mirador Mira Mira Espera Espera Vale Vale Me explica Que es el mirador Que lo ponga de la manera Más eficiente Y hay que Y hay distintos tipos de miradores Vale Señor Cállese Perfecto A ver Cercado Vamos a poner también La comidita de los herbívoros Por aquí Delante Del mirador Para que vengan a beber Bueno A beber no A comer Y a ver Y a ver Que más cositas Podemos poner Mi cenatosaurus Está tranquilito ¿No? Vale Perfecto Quiero que esté tranquilito Porque Porque se pone nervioso Se pone nervioso Y todos los demás También están tranquilitos Aunque bueno Todos los demás Voy a poner el nombre A este tricerato Se va a llamar Tricerín Por ejemplo Tricerín Espero que no se lo coma A mi 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 papi Y a este Lo vamos a llamar Patito Patito Ahí Perfecto Como el del valle Encantado Aunque no es exactamente Su raza No sé si me dijiste Es que es un aladar No No es un aladar O si No Pues se parece bastante La verdad Y cuando salía a correr Levantaba las patitas Y en el Y en el de art Hacía lo mismo Así que es posible Que sea un aladar Así que en vez de patito Creo que lo vamos a llamar Alada Aladarín Por ejemplo Y ahora Ahora tenemos otra misión Aquí que se llama Bueno Que es Que es incubar con éxito Un ceratosaurus O sea Otro carnívoro Vale Vamos a incubar dinosaurio Un ceratosaurus Tengo el 70% De probabilidades De que salga Sano y fuerte Medio Madre mía Me gasto medio millón de dólares En un bicho de estos Pero cuáles son los beneficios Del parque Ahora que tenemos Un carnívoro Veis 100.000 dólares Creo que en el final Del vídeo anterior Eran 30 y pico mil O 50.000 No lo sé Pero al tener un carnívoro La gente viene como loca Mirad Estamos cumpliendo la misión Estamos siendo defensivos Al 10 por 10 Pero la ciencia La ciencia Hay que hacer un poco más de ciencia A ver Venga Vamos a incubar dinosaurio Vamos a sacar otro ceratosaurus Perfecto Madre mía Si es que con los ataques Del vídeo anterior Que salió Y empezó aquí a devorar bichos Empezó aquí a devorar gente Como un loco Pues la gente Claramente Se volvió loca Le encantó Mira, mira Mira los beneficios Que va dando ya esto Ahora tenemos que Hacer esto Por aquí No, espera un momento Esto por aquí Y ahora tenemos que mover esto En función de los beneficios Mira, mira, mira 600 600 Me llega a dar Que sale ahí abajo Y vale 600 Viste de la gestión Compras Perfecto Así es como hay que mover Esto también habrá aumentado La gente Vale, mira, mira 1200 de beneficio A ver Vamos a mover 1300 He visto 1400 He visto 1500 No, no, no 1300 es lo máximo Gestionamos Veis, veis Si es que una vez Se le cogen las mecánicas Al juego Una vez se le cogen Las mecánicas al juego Esto ya va siendo Más fácil, gente A ver Esta también Aquí hay más gentecilla ¿O no? Sí, mira Ya está viniendo gente Ya está viniendo gente Como me gusta Madre mía 1000 dólares de beneficio También He visto He visto 1000 He visto 1000 He visto 1000 Maldita sea Maldito sea Estúpido Estúpido Oye, que he llegado A ver 1000 dólares Que he llegado a ver 1000 dólares ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Perfecto Pues ya manejamos las tiendas A la perfección ¿Qué es esto? ¿Qué dice este señor? Vale, vale Pues un contratito Para desenterar un fósil De un carnívoro Vale, es verdad Que esto Esto lo hemos dejado aquí Un poco aparte Pero esto tiene que estar Siempre funcionando A ver Misión Sacar un fósil de carnívoro Vale, pues vamos a por ese Y a ver Que cositas más Me han dado por aquí ¿Habéis visto como piloto? Oh, mira Extraer ADN Nuevo Ceratosaurus Vale Esto lo vendemos por 100.000 ¿Esto qué es? Fósil de mamíferos acuáticos Ah, pero esto no puedo Solo puedo venderlo Maldita sea Vale Pues venga Extraer ADN Y extraemos más ADN De más Ceratosaurus Perfecto Madre mía Esto va a ser Esto va a ser Esto va a ser La leche Vamos a sacar solo carnívoros En el parque Como muchos ya sabréis Este primer parque Es un poco para aprender ¿No? Para aprender a llevar uno bien Luego ya vas cambiando de isla A ver ¿Dónde está lo de las islas? Aquí No Este no Aquí Aquí están las islas Y cuando te desbloqueen Las siguientes Pues las siguientes Van siendo más difíciles Van teniendo tormentas Más enfermedades Más cosas No sé No sé Pero eso va a ser complicado Así que hasta que no controlemos Este parque a la perfección No nos vamos de aquí A ver El señor carnívoro Ya está creado 88% Vale Perfecto Perfectísimo A mí lo que me hubiese gustado Es crear otra cosa de estas Que seguramente pueda Pero por aquí Un poco más lejos Y aquí crear una zona gigante De carnívoros Y luego Por aquí crear una zona gigante De herbívoros ¿No? Que eso sería lo ideal ¡Uh! Mira, mira Beneficios por minuto 100.000 dólares Bien, bien, bien Me gusta, me gusta Me gusta Y al jefe también le gusta ¿Cómo le gusta el dinero? El maldito tío ese A ver Ir al laboratorio El dinosaurio listo Vale Está listo ya Nuestro bicho Nuestro bicho Arraco Nuestro segundo carnívoro Aquí está el pequeño Timmy Madre mía Vaya bestia Míralo Encima bajo la lluvia Bajo la lluvia Está listo Vale Perfecto Perfecto Míralo No vayas a salir A zona de los herbívoros Maldito No vayas a salir Por ahí Perfecto Mira, mira El tío este Me está hablando Me está diciendo Que la gente está muy a gusto Abrimos la puerta Compañero Venga Sal por ahí Cuidado No, no, no Pero tú no entres Tú no entres Bicho Tú no entres Eres tú el que tienes que salir Oye No, 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 no Espera, espera Ey, no se van a pelear No, no se van a pelear Ay, Dios mío No, 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 no Vale, vale Parece que al ser de la misma Eh, que se han Se han cruzado las cabezas Mira, tengo un híbrido Gente Gente del público Que por un momento He tenido un híbrido Lo estabais mirando Sois unos malditos desagradecidos A ver Cierra la puerta Cierra la puerta Por favor Cierra la puerta Que se nos escapan Que parece que están contentos Están felices Vale, perfectísimo Construye un alimentador De ceros De cebos vivos A ver Vale, perfecto Eh Vamos a llamar a este Timmy Y papi y Timmy Van a dar guerra aquí Van a ser los dos Ceratosaurus A ver si no me la lían mucho Construimos un alimentador De cebos vivos Mira Oh, no, no Pero esto es lo de la cabra Esto es lo de la cabra Que se suelta aquí una cabra Madre mía Madre mía Mira, mira, mira Mira cómo se abre esto Mira Ahí sale una pobre cabrita Una pobre cabrita Mírala Mírala como una es Mírala como una es Ay, Dios mío Espera, espera Cabrita Cabrita no Cabrita no Mira, mira La está viendo La está viendo Y la gente lo que quiere venir a ver Es cómo caza O sea que A ver, misión completada Esta misión Era de las gordas Un millón de dólares Soy rico Dracorex ya disponible ¿Qué me estás contando? Espera, espera Vamos a verla Vamos a verlo cazar Vamos a verlo cazar Papi está Muy atento a la cabra Eh, eh, eh Mira, mira, mira No, no, no es papi No es papi Es Timmy el que va por la cabra Míralo, míralo, míralo Ahí va Ahí va No, no, pobre cabrita No, no, no Cabrita, muévete Ala, no No, no Madre mía Y encima delante del público Mira, aquí hay un tío Saltando de alegría Maldito desgraciado Aquí este tío Os digo que No, esta señora Estaba saltando Se están riendo Y están haciendo fotos Con los móviles Panda de monstruos Pobre cabrita Hombre Gente, por favor Un montón de likes Por esa cabrita Que nos ha servido a todos Un poco de entretenimiento Monstruos Salvajes No, no En serio Pero es que Para eso hemos creado el parque Para eso hemos creado el parque Para que la gente venga a verlo ¿No? Y pues los animalitos Tienen que comer Yo lo siento mucho Oh, mira Me han desbloqueado Un animal nuevo Que es un Dracorex Vale, pues vamos a ir a por él Vamos a ir a por el Dracorex Perfecto Perfectísimo Ala, expedición para allá Y me habéis aconsejado también A ver Investigaciones por aquí Me habéis aconsejado también Que no me vaya a la isla Hasta que no tenga por lo menos Todas las mejoras Estas disponibles Mira El Dracorex Ese bicho es Vale, vale Pues ahora mismo lo vemos Ahora mismo lo vemos Venga, vamos a seguir mejorando esto Que es la electricidad Vale, perfecto Ingen A ver Yo quiero ver nuevos dinosaurios Madre mía Si es que tengo dos millones Voy a construir por aquí Un super hotel Un super hotel gigante A ver, a ver No, no, espera Esto no Esto no Madre mía ¿Y dónde meto yo este monstruo? ¿Dónde meto yo este monstruo? Ay, Dios mío ¿Dónde meto yo el hotel? ¿Dónde meto yo el hotel? Yo quería ponerlo aquí Pero es que no cabe No cabe el bicho Si es que es gigantesco Dios O si cabe No lo sé Yo quiero construir un hotel Para la gente Pero el hotel tiene que estar aquí Cerca de todas las cositas estas ¿No? Maldita sea Maldita sea Quiero ponerlo por aquí Pero no me cabe Lo tendré que poner aquí No Espera, espera Vamos a ir Que han traído fósiles nuevos Venga, vamos a seguir Investigando todo esto Uh, cositas para vender Esto que... Ah, mira El nuevo Dracorex Extraer ADN Y el nuevo Dracorex Otra vez Extraer ADN Y esta piedecita Que hay que venderla Y el... El genoma del Ceratosaurus Extraer ADN Y más Ceratosaurus Extraer ADN Vamos a sacar aquí más Ceratosaurus Venga Quiero más carnívoros Quiero más dinero Quiero que la gente venga por ellos Vale, perfecto Incubamos Vamos a modificarle un poco el genoma A ver qué le podemos hacer A ver, si le modificamos esto La viabilidad baja O sea que es mejor sin esto A ver Y aquí Esto está todo bloqueado Si es que no podemos hacer prácticamente nada de momento Tampoco he investigado mucho La... La... Las cositas estas Pero bueno Ya lo investigaremos Ya lo investigaremos Vamos a venir aquí Y tenemos que investigar la genética Estas cosas Para modificar los animales Pero lo he dejado para el final Porque me ha parecido más importante Esto de la... De la electricidad Y todas estas cosas No, primero esto Y luego ya lo otro Y esto aquí Un nuevo equipo Que lo voy a comprar Y un nuevo equipo Que lo voy a comprar Y esta gente también Puedo... Puedo añadir aquí un nuevo equipo No, solo hay uno Pero el siguiente equipo El equipo de guardas uno No, el equipo de guardas dos Va a ir a abastecer Los cosas estas De los alimentadores Pero esta vez Los de los... Eh... Herbívoros Vale Perfecto A ver Eh... ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas? Ah, es verdad Lo de las... Lo de las vallas eléctricas Estos bichos están felices ¿No? Están felices A ver Necesito sus datos Porque como alguno Se ponga tonto Me revientan todo Eh... Mira papi y timi Mira que molos Espero que no vayan a por el coche Porque como vayan a por el coche Eh... 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 Lo destruyen Bueno, míralos Mira los que imponentes Los dos Van juntos Son papi Y timi Madre mía Como molan Por favor Como molan Los dos bichitos Aquí viviendo felices En armonía Mira como se pone el tío Delante del mirador Eh... Como le gusta que lo observen Como le encanta Como le encanta Y este le está dando un poco el culo Pero bueno No importa Madre mía Ya tenemos un millón y medio Un millón y medio Y vamos a incubar Yo creo Otro Vamos a sacar Otro ceratosaurus Venga Esto es la tierra De los carnívoros 87% de probabilidades De que salga bien Madre mía Si es que ya lo tenemos Hiper mega mejorado A ver Ver fósiles No tenemos más Estará a punto de venir El viaje Viajecito Por favor Necesito que vengáis ya Ah Es verdad Una cosa que tenía que hacer Vamos a poner Vallas eléctricas Necesito Vallas eléctricas A ver Es aquí Vale Y le damos aquí Y podemos sustituirla Esto es muy útil Esto es muy útil Vamos a poner aquí Vamos a sustituir Esta verja Por verja eléctrica Vale Perfecto Por aquí Esto debe estar bien Electrificado Bien electrificadito Aunque me gaste un montón De dinero Pero aquí No se puede escapar Ni Dios Lo siento mucho Delatosaurus Si tocáis Os vais a dar un poco De calambre Pero es que Tiene que ser así Tiene que ser así Vamos a seguir Esta no se puede cambiar Esta no se puede cambiar Cámbiala Hazle eléctrica Maldita sea Vale Los telatosaurus Ya están rodeados Aunque creo que por aquí no Creo que por aquí no Oye tú Haz esto eléctrico también Uy pues esta no me deja Esta no me deja No sé exactamente por qué Como revienten Van a salir ahí Por el público Van a salir ahí Por el público Dios Construya un refugio De emergencia Vale Esto nos va a seguir Esto nos va a servir En las siguientes islas Porque Hay tormentas Y unas cosas Terribles Que Los dinosaurios Se escapan De unas maneras brutales Y bueno Hay que construirlo ¿Dónde necesita Está el refugio de emergencia? Ah mira Aquí Aquí Vale Perfecto Pues el refugio de emergencia Va a estar Yo que sé Pues por aquí mismo ¿No? Por aquí mismo Tal que así Colocadito Bien Yo quería que también Colocar el super hotel Lo vamos a tener que colocar Bien lejos Vale Venga Un caminito por aquí Ahí Venga Perfecto Vale Creo que estas cosas No están Vale Vale Aquí no llegan generadores Aquí no llegan generadores Por eso me sale esa advertencia Vale Perfecto Perfecto Vamos a construir aquí Cositas No Vamos a construir aquí Que llegue los La electricidad Por favor Venga Venga Una cosita por aquí Otra cosita por allí Onda Mira me han desbloqueado esto Estación contra tormentas Y centro de seguridad Vale Perfecto Perfectísimo Y estas cosas Están demasiado lejos Y tengo que poner aquí Una cosa eléctrica ¿No? A ver Una central eléctrica Que debe ir aquí Vale Perfecto Venga La vamos a poner ahí Y vamos a conectarla Al generador Al generador Vale Y esto alimentará Absolutamente todo Vale Yo creo que Así está bien ¿No? Así está bien Continuamos Con nuestras Investigaciones Que ya parece Que vamos a acabar Ya parece Que vamos a acabar Madre mía Esto ha tenido que aumentar El consumo eléctrico Pero una barbaridad A ver Más cositas por aquí Por favor Que tengo que soltar Mira 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 Ya vamos a sacarlo Ya vamos a sacarlo Vale Perfecto Vamos a sacar El dinosaurio nuevo Gente Y aquí tenemos A dos Mis charracos De estos Listos para soltar Venga que aquí Vamos a dejar Este episodio Oye gente Dejad un montón De likes Si os está gustando Esta maratón El fin de semana Entero De Jurassic World Evolution Está siendo muy divertido No me digáis que no Por favor Así que venga Quiero ver ahí Si queréis más vídeos Reflejado en forma de like 800.000 likes Por favor Como mínimo Bueno Ya tenemos aquí A nuestro compañero Vamos a abrirle la puerta Vale Perfecto Sal por ahí Amiguito Madre mía Y en serio Tenemos que hacer ahora Un camino Tenemos que hacer ahora Un camino De toda esta zona Uuu A ver Venga Vamos a hacerlo Pero tenemos que conectarlo Con la zona principal Lo que yo creía Que con esto Era suficiente Ay dios mío Ay dios mío Venga Vamos por aquí Menos mal que tenemos Vale vale Venga venga Entonces está quedando muy bien El caminito está quedando muy bien Mira 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 Que bonito Mira que bonito Venga perfecto El caminito aquí El caminito allí El caminito aquí Y ahora Ay Así Y asá Ala Conectado Perfecto Un poco caos Pero no importa A ver Nos falta esta Verja Que tenemos que conectarla Pero bueno Tampoco importa La cosa es que Nosotros Tenemos Ya Al último Bueno A cuatro Cuatro Ceratosaurus De estos Este es el parque De los carnívoros Ahí Ahí Ya solo me falta Hacerlos súper agresivos Y súper asesinos Pero bueno gente Lo que os he estado diciendo Que aquí vamos a dejar El episodio de hoy Espero que os haya gustado Que os hayáis divertido Que dejéis un montón de like Que compartáis el vídeo Que me ayuda muchísimo Y si queréis en un ratito Otro vídeo Pues perfecto Me dejáis ahí un like Y yo Os lo traigo Hasta el siguiente vídeo Gente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!